Aunque no puedan creerlo, esta es la cuarta vez que estoy grabando este video mencionando los ganadores del concurso de promoción a tu canal MAURG1 Ya se me está quebrando, incluso la voz me tuvo que ir por un vaso de agua Pero soy muy especial con mis videos, tuve que buscar un fondo que quedara fregón porque me acaban de quitar mi fondo Así que bla 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 y es puro choro eso Este video lo voy a hacer como Mauricio y no como MAURG1 que es un personaje Les quiero comentar que cuando lancé la convocatoria para el concurso de promoción a tu canal MAURG1 No pensé que me fueran a enviar tantos videos, me enviaron 16 videos diferentes, todos muy geniales, con una producción muy genial Y todos me encantaron, había quedado con ustedes de solamente tener un primer lugar El cual se iba a ganar un mes en la caja de canales recomendados, que en este video iba a salir su video Pero me di cuenta que esto iba a ser imposible porque hay unos videos muy buenos Así que elegí a 4 lugares de los 16 que van a ganar este premio de 6 en mi caja de canales recomendados Y para los demás que participaron no se preocupen, recuerden que con MAURG1 todos ganan algo No se van sin nada, no se van con las manos vacías y con su tiempo perdido Su canal estará en la descripción de los siguientes videos que haré durante un mes Y ahí van a estar todos los canales que participaron en este concurso Así que vamos con el cuarto lugar que es para Rebel LG, es una chica que hizo varios personajes diciendo por qué le gusta MAURG1 Incluso fijo en entrevista de por qué le gusta a tal persona una chava MAURG1 Vamos a correr una parte de su video Para ello, salimos a entrevistar a la gente a ver qué opina ¿Qué opinas de MAURG1? Pues sí, yo opino que es el arma Ay sí, me encanta, la verdad es que está guapísimo y yo sí andaría con él La Pate Chapoy del YouTube Ay, me encantan sus videos porque están producidos Porque siempre estoy al tanto de las noticias en el internet Y bueno, tantas ganas le he echado, creció brutalmente de suscriptores Que me diga la receta Y lo más importante es que me gusta Sí, me gusta la sección que hace de interesantes y de aprendizaje Ustedes ya estaban pensando en otra cosa, pero no Los siguientes tres lugares me fue complicado elegir a los ganadores De forma a quién quedaba en tercer lugar, en segundo lugar y en primer lugar Todos están muy geniales Vamos con el tercer lugar que es Palomitas Flow Que es una chica que se dedica a hacer como doblaje de una perrita Que va hablando y va, es bloguera, como un perro bloguero Y en el video del concurso, el perro es quien quiere participar en el concurso No la chica, así que el perro hace hasta lo imposible Para conseguir que le presten la cámara para grabar el video Para MAURG1, incluso desaparece Dopa, le echa algo como cocaína, ácido, clorhídrico Conoce un vaso a la dueña y se lo da al perrito El perrito, si ustedes están escuchando bien El perrito hace esto Desaparece a los dueños del canal Agarra la cámara y se pone a grabar el video Lo cual sí me hizo algo muy pero muy genial Vamos con un fragmento de este video Oye Sonny, ¿cómo estás? Oye, ¿me ayudarías a filmar un video para mi nuevo novio MAURG? Perdón Ayla Es que tengo que aprenderme este poema para mi prueba en la próxima Miss Minnesota Oye chico Panela, necesito que me grabes Es un video muy muy importante para MAURG No, Ayla, a luego Muchas gracias Muchas gracias Hola chico, ojalá estés viendo este video Pues lo hice para ti Solo para ti Mi nombre es Nayla, la que baila Tal vez no me conoces Pero yo soy una ferviente admiradora tuya chico Me gusta tu voz y me gusta lo que haces Me gustan tus ojos y tu peinado de galanazo Y me gusta que siempre estás tan bien informado Eso es tan sexy Me gusta tu sentido del humor y tu humildad Vamos chico, te lo digo con el corazón Te amo, te amo MAURG1 Eres todo lo que una chica como yo puede desear en un youtuber MAURG1, si tan solo me dieras una oportunidad Te demostraría que yo soy lo que necesitas Yo soy tu complemento MAU Escucha lo que digo Yo mataría por ser Nayla de RG1 Ojalá consideres darme una oportunidad Pues te juro que no te arrepentirás chico Ay por cierto, antes de terminar este video Quiero agradecerle a mis amigos Sony y Carlos Que amablemente me ayudaron Prestándome su cámara para grabar este video Ah que buenos muchachos Bueno X MAURG1 Yo te voy a amar como nunca nadie podrá amarte Porque me gusta, me gusta chico Tu me gustas más que todos esos otros youtubers Como el Mexivergas y todos esos Por favor chico, no olvides lo que te digo en este video Me gustas MAU MAURG1 Me gusta lo que haces Por esto y todo más me gustas Una semana después MAURG1 contestó al video de Nayla a la que baila Y tras un par de citas MAU le propuso matrimonio Por su parte Nayla fundó su propia empresa de juguetes sexuales para perro Y se volvió la primera perra millonaria de toda Latinoamérica Y como para este momento MAURG1 ya había alcanzado la cantidad de 20 millones de suscriptores en YouTube Ambos decidieron irse a viajar por el mundo Forrados en dinero y en amor El segundo lugar es para Badlock Alex El cual representó los mejores momentos de MAURG1 No solamente desde que era la patichapoy de YouTube El Pedro Sola, el Ventaneando Sino desde mis remotos tiempos Donde hacía videos de curiosidades Incluso hice el Ice Bucket Challenge Y él puso los mejores momentos de mi canal Por eso se queda con el segundo lugar Su video tiene una producción que neta estoy así de No manches Porque busco las miniaturas de varios videos míos Y al final hace un efecto Como un fade out Donde salen todos mis videos Y está muy genial Gracias Badlock Alex Por este video Por tomarte este tiempo Incluyo dentro de los fans De Dross Rocksang del diario de Dross Una sorpresa para ti Querido suscriptor No, le trajo el inincularismo Screen MAURG1 Este chico youtubero de Querétaro Acaba de tener ayer Sábado 10 de abril Se me juntaron con hormigas En un hormiguero Pa, 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 pa Vivian Cepeda Esta famosa actriz Muy chichona También encontró un video por no Nos preguntamos Por qué dejó de hacer esos videos Donde él salía Y exponía varios personajes Como el troll El niño comunista E incluso los hizo mirar Porque salió el closet Antes de que ganan A un millón de suscriptores Y lo que lo llevó A un millón Fue ese video A un millón de suscriptores A un millón de suscriptores El primer lugar es para un cuate Que se llama Trini Waze Es que hizo una representación De lo que yo siento Yo no sé cómo él supo Pero es lo que yo siento En mi corazón Cuando cree MAURG1 Cuando cree este personaje Que es como la Patti Chapoy El Pedro Sola El ventaneando La oreja de YouTube Es lo que yo siento Que es un canal muy diferente A todos los demás Que ya todos estamos en YouTube Ya hartos de ver A Guerrero de Tomorrow Diciendo Tipos de pareja 7 San Valentín número 5 Y estamos cansados Hoy yo no me puedo sentir cansado De ver tantas repeticiones Tantos monólogos Y yo creo que MAURG1 Es diferente Y él lo supo de representar De una manera excelsa Muchas felicidades Trini Waze Vamos con el primerísimo lugar Hoy todo vuelve a ser normal Lo mismo de siempre Había diversión en todos lados Todos disfrutando de la fiesta Menos yo Maldita rutina Es triste saber Que todos Se preocupan Por sí mismos Sin pensar Que los demás También sentimos Otra vez tú Tú y tus chistes repetidos Otra vez Todo el tiempo es lo mismo Estoy cansado de eso Necesito algo diferente Necesito algo que me haga sentir mejor Necesito algo innovador Algo diferente A ver ¿Qué pedo con este güey? ¿Qué pedo con este güey? Cada vez se ve más cagado ¿Qué pedo con este güey? ¿Qué pedo con este güey? ¿Qué pedo con este güey? Bueno, al menos este güey tiene canciones más o menos chidas La de Goku Espero que nadie sepa que va a Yuya Es una cosa deliciosa Especial Pero es que mírala Es tan tierna Tan bonita Uy, chiquitita Yuya Uy, te ves más bonita que nunca ¿Sabes qué? Bésame, Yuya What the fuck? ¿Qué es esto? MaorRG1 MaorRG1 A ver ¿Qué es esto? Noticias Youtubers Lo mismo Otro pinche Youtuber Pero ¿Noticias? ¿Quién eres? ¿Qué haces aquí? Noticias Noticias Wow Adivinen ustedes ¿Qué hora es? Es la hora del Can, 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 can Pues esta vez vamos a ver Es la hora del Can, 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 can Hora del Can, 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 can Fin novela Can, 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 can Importante Está viendo las estadísticas De mi canal Es decir Los Google Analytics Y me di cuenta Que me ven de mil A dos mil personas Que están suscritas En mi canal O sea Tengo ¿A quién se preguntarán? Los putos dislikes Que luego llegan Y me chingan El video que hice De David Cepeda El video por nadie Cepeda Que tenía Medio millón de videos Me lo borraron Así que a mis Sin darme cuenta Me volví adicto A los videos de Maho Los sentados días De mi canal Y con esto Se me juntaron Muchísimos chismes De los youtubers Se me juntaron Cual hormigas En un hormiguero Pa, 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 pa Bueno eso es todo Gracias por haber participado Aquí para que promocione En su canal Maho RG1 Al servicio de la comunidad Recuerda que si no ganaste algo Si ganaste algo Métetelo aquí en la mente Si ganaste algo Y Maho RG1 Te harás gracias Poniéndote en la descripción De todos sus videos Durante un mes En una sección Que decir canales recomendados Van a estar todos Todos los que participaron En este concurso Dale like a este video Si quieres que siga Haciendo concurso Suscríbete en la parte Inferior a la derecha Si no lo has hecho En Twitter, Facebook E Instagram En todas las redes Se les habita Si por haber Me encuentras como Maho RG1 Un abrazo a todos Y felices Bye